Y esto es otra forma de, digamos, hacer tus fórmulas, pero de manera ya sencilla, es decir, ya de, como decía yo, ¿no? A golpe de clic, es decir, con dos clics ya tengo cálculos, digamos, bastante útiles, que a lo mejor me sirve para una representación, ¿no? Entonces, esto también me puede servir en un futuro para hacer cálculos muy rápidos y decir, mira, ¿esto te gusta? O, bueno, obviamente, si quiero profundizar o quiero toquetearlo, a lo mejor me tengo que meter la fórmula, ¿no? Pero bueno, ya tenéis un poco en la base, tanto las fórmulas como esta forma de decir, oye, pues puedo hacer también mis cálculos de tabla rápido, ¿no? Bien, vamos a ver ahora la configuración y diseño avanzado de dashboard, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona lo que hemos visto hasta ahora, no? Hemos visto cómo funcionan las vistas, ¿vale? Ahora vamos a ver los dashboards. Entonces, antes de meternos en los dashboards, que vamos a ver, oye, ¿cómo funciona lo que hemos visto hasta ahora? Ahora, todas las funciones que hemos visto, digamos, ¿cómo filtra tablo? ¿Qué tiene más importancia para tablo? Pues como vimos en la primera clase, lo primero que definíamos, si os recordáis, era un filtro de extracto. ¿Por qué? Porque ese es el nivel, digamos, el más alto, donde a partir de aquí, lo que se defina ya por debajo, esto es lo que tiene más importancia para tablo, ¿vale? Es decir, yo definí, si recordáis, un filtro de quitaba de los nulos y me quedaba con los valores de Madrid. A partir de aquí, ya voy para abajo. Es decir, la mayor importancia es este filtro, obviamente, porque es el que tiene más prioridad y luego, conforme voy bajando, van teniendo menos prioridad. El siguiente, digamos, la siguiente prioridad sería el filtro del datasource. Es decir, en el filtro de la fuente de datos, también podemos meter un filtro adicional, pero ya iría por detrás de este, ¿vale? Entonces, vamos añadiendo, digamos, baja prioridad, ¿vale? Luego, ¿qué otro tipo de filtro hay? Los filtros de contexto, ¿vale? Que esto no lo hemos visto hasta ahora, pero es muy sencillito, ¿vale? Nos vamos a tablo y, por ejemplo, en el ejercicio adicional 4, hay unas opciones, ¿vale? Me voy a el ejercicio adicional 4 y hay unas opciones en los filtros, si le doy al botón derecho, que me dice añadir a contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le doy añadir a contexto y, ¿veis? Se pone en gris. ¿Y esto qué quiere decir? Yo le estoy dando una prioridad a este filtro con respecto a los demás.